bienvenidos a lo foque radio show la plataforma que te pone alante alante dale a me gusta y comenta este vídeo para que puedas ser el ganador de uno de estos dos playstation 5 bienvenidos a lo foque radio show a lo foque fm 99.3 de number one estamos con la leyenda que nunca muere anuel señores desde puerto rico en la cabina de alofoque señores histórico bienvenido noel gracias gracias tío aquí ya tú sabes por fin ya no tengo probatoria que se siente no tener probatoria y en qué consistía la aprobatoria en el que ha cambiado tu vida me siento libre es verdad recuerda que tú sales pero con guille cuando tú estás en probatoria tu vida está como que tu vida está en las manos de los federales cualquier cosa que tú hagas entiendes te vas preso ni con ni que tú hagas cualquier situación que ocurra donde sea que tú usted sabe te digo y para viajar tenía que siempre ser bajo contrato para conciertos en especie en sí para conciertos para salir del país entiende que se me hacía bien difícil hiciste 222 años yo venía a cantar y me tenía que ir rápido el día después rápido no daba tiempo una cosa si rompía la aprobatoria que tiempo de cárcel te daba depende por lo que la violara y depende depende si busco un caso pues me busco el caso que cuenta también más segundo ofensor más la aprobatoria entiende más la violación pero depende el tipo de casos a veces te revocan por una jovería y no un caso pero te revocan seis meses un año y diablo que el hijo hiciste dos te sentenciaron a 30 hiciste dos años y seis meses no tres años tres casi tres años 30 meses ok de ahí cuando salí y viviré a los 20 días otra vez y ahí fue que se terminó de probatoria tres años 12 de la noche así 12 1 de la de la madrugada cuando termina la probatoria como celebraste no que fue bien raro pues se supone que por la por lógica porque uno sabe la la probatoria se acaba el día que el día que tú saliste pero que a mí me tenían en el que no tienes que esperar que te dé un email y ha hecho pasó como una semana y yo desesperado todos los días el teléfono no sonaba le tiraba al abogado cuando llegó el correo ese correo lo primero que hice fue ya tú sabes cachetado el mío me quedé dormido con encima el teléfono empezó a temblor me levanté yo cuando yo ese mensaje me levanté emocionado a rolar rápido ok al aprendizaje de ellos porque fueron a rolar rápido fueron unos años muy difíciles porque fue una en una parte importante de tu vida cuál fue el aprendizaje de todo este proceso que cambió eso en la vida de anuel ha hecho cambio todo en lo que soy yo y yo antes no era ni la mitad del hombre que decía ahora mismo si me pongo a decirte en todo lo que cambió nos quedamos aquí hablando el comportamiento lo cambiaste todo la mente el estado de mente la forma de ver las cosas en el punto de vista que uno mira las cosas la vida todo cambió pero físicamente saliste roca porque ustedes me invitaron me invitaron al release del álbum release porque lanzó un álbum el mismo día que salió siempre han tenido ese faltó ese factor del timing para los estrenos y eso ha ayudado mucho a tener ese engagement a tener eso pegado ejemplo el álbum nuevo la leyenda nunca mueren tengo el dato aquí que me lo enviaron voy a decir ahora mismo señores y es que las leyendas nunca mueren debutó número uno esta semana en el top latin álbum charts ajá entonces también en el 2018 con real hasta la muerte hizo lo mismo y también con el álbum el manuel y con el álbum los dioses o sea cada álbum que tú lanza siempre chartea número uno en vivo se lleva todo el mundo público público me ama a mí la calle me ama yo digo yo salgo por ellos siento una la conexión me da como que diferente con el fanático pues por ahí hablan mierda tú sabes porque yo ronco mucho en las redes sí y se creen que digan lo que digan pero ahora mismo ha hecho yo yo no creo que haya un cantante que se tire más fotos con los fanáticos por ahí que yo una cosa no él si hay uno que esté pues estamos igual hay un anuel hay un anuel que entra a prisión con una música muy de calle que ahí fue que comenzaste enganchar un público real hasta la muerte un público bien fiel que siempre ha estado ahí y sigue creciendo cuando sales de prisión hay un anuel muy comercial un ejemplo la canción china china cuánto cuánto un billón tiene tiene casi dos oye va para dos billones o sea hay un anuel muy comercial si se cree te entiendes tuve que evolucionar si el amanece algunas canciones con carol también pegaron durísimo pero sentías tú que necesitaba como ese anuel vieja escuela ese anuel que tenía esa hambre al inicio y lo impregnaste en este disco nuevo si lo que pasa es que si tú no haces lo que a ti te gusta terminar convirtiéndote esclavo de lo que tú haces sabes lo que te digo y pues si está chévere y toda la música comercial y me gusta lo que deja la plata entiende pero ya como que no te sentía no 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 me sentía no me estaba me desenamoré de la música fíjate me enamoré de la música eso fue lo que pasó en una publicación que incluso como que ya ya y ya y ya era como que hasta lo que sea que tiraba también se me pegaba llegó un punto entiende y ya llegó un punto que me me desenamoré me enamoré más del dinero en vez de escribir antes escribía mucho yo no escribía ya yo me paraba ahí y ponía el ritmo y empecé a improvisar 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 entiende hasta que poco a poco en el proceso tú sabes todo el mundo el proceso todo el mundo es diferente sabes lo que te digo en una enamorándome otra vez de la música y de mí mismo sabes lo que te digo ahora mismo estoy hasta escribiendo me siento por eso me siento así como hiciste para volver a conectar con eso cuál es tu musa ese tiempo que me cogí que me desapareció un año pero salieron como tres canciones un año y que hiciste en ese año vivir mi vida ya sin esperar terminar la probatoria trabajar grabé con cojones y bregar conmigo mismo y enrolar mucho y enrolar mucho no no todavía no se haya acabado la probatoria hubo una publicación en el que hasta te disculpaste con el público y como que me sigo que llegó un punto que ya el estado de mente que yo estoy ahora mismo en serio está en otro nivel y llega un punto que uno vive y uno aprende y llega un punto que yo miro para atrás en serio era un descaro sabes lo que te digo ahora mismo era un descaro yo sabiendo lo que yo doy sabes lo que te digo aunque estaba dando el 100% aunque económicamente la vaina estaba de lo mejor sí pero en base al público no yo no estaba dando la música cabrona que era que mira el disco manuel el disco manuel es mi álbum más malo y el de los dioses tú oyes la leyenda nunca mueren y real hasta la muerte y se escucha que son discos malos son álbumes que sean malos que sean malos pero sino que en mi gusto personal ha sido no ha sido a título tuyo personal eso no ha sido un ejemplo para mí para mí no ha sido la mejor de mí no no el álbum en manuel y es raro porque manuel tiene más números que real hasta la muerte porque realmente tuvo más impacto vamos a olvidarnos de los números sabes lo que te digo que ahí aprendí te estoy diciendo el proceso te enseña cosas y aprendes diferentes cosas ahí ya me desencariñé también con los números sabes lo que te digo ahí vamos a desencariñarme con los números por un lado pues ahí tú empiezas a aprender sabes lo que igual que lo material tampoco ya no me importa que si el bugatti que si el dana eso me importa entiendes yo estoy en otra vez realmente lo cambiamos por el siglo y es para que se enamore vamos a olvidarnos de los números el álbum es manuel si tú escuchas ese álbum con un oído crítico es el disco que mejor se escucha tuyo a nivel musical y a nivel técnico sí te voy a hacer una pregunta antes que diga eso pero antes que haga esa pregunta porque recuérdate a nivel musical fue el álbum más musical mío sí y a otras personas le trabaja eso mucho sabes lo que te digo por ejemplo eso lo evalúan mucho para cosas de grammy eso te iba a decir pero recuérdate lo que te trabaja a ti o a ti o a ti o a ti no necesariamente va a trabajar a mí yo sé pero se ve el esfuerzo yo me recuerdo que cuando hablé del disco dije señores se ve el esfuerzo que hay técnico y musical en el álbum es un álbum excelente yo me enfoqué en hacer algo diferente hijo de puta me enfoqué en los grammy y cuando vi que no me lo gané no me sorprendió tampoco pero como que dije es lo mismo a la larga uno le dé lo que yo quiero lo que supuestamente yo evalúo en uno pues yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero pues últimas horas estoy aquí trabajando para quien para nadie yo trabajo para mí yo no voy a traer para más nadie eso iba a decirte que si era para disco para ganar yo pensé en grammy serio no pensé en más nada pensé en los grammy para hacer albú porque quería ganarte un grammy fue diferente no porque yo siento que es una meta que tengo y no me importa ni si nunca me lo gano pues voy a demostrar que por ejemplo porque es que ni Kimi Nassi nunca se ha ganado un grammy ni Bob Marley nunca se ha ganado un grammy ni Romeo Santos ni Romeo pues hacho si yo no me gano un grammy va a ser peor yo digo porque eso me va a obligar a lograr más y más cosas entiendan empujarme yo mismo a lograr más y más cosas a demostrarle al mundo que no necesariamente un premio no tiene que ser el grammy y siento que ahora mismo no me lo he ganado porque no me lo he ganado yo no me lo he merecido todavía pero el norte de tu música sigue siendo crecer en paso por ejemplo cuando yo no me gana artista nuevo del año en los grammy que se lo ganó Mike Bahía a mí no me molestó porque yo no era artista nuevo tampoco ¿sabes lo que te digo? sí pero Mike Bahía ganaste a ti no está bien pero yo no era artista nuevo tampoco obviamente Mike Bahía a mí nunca no no que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga en lo que sea pero que te digo es parte de lo que te digo la industria es diferente por eso a mí me hizo abrir los ojos y decir no espérate yo voy a seguir haciendo lo que diga a mí a mí me va a dar más la gana ¿sabes lo que te digo? te has ahogado mucho en este nuevo disco porque tú mencionas en varias ocasiones que tú lo haces por el dinero porque con la trayectoria tus hijos no van a comer ni tu familia eso es parte de lo que tú querías decir y por eso pues sí esas son cosas que yo las veo así de ese punto de vista pues en base a lo que ha llegado pero así mismo te he dicho para mí no me he merecido todavía ganarme un Grammy ¿lo estás haciendo por el dinero ahora? no lo estoy haciendo por algo más allá pero tú dices en el disco que lo haces por dinero en el disco dice que lo haces por dinero bueno sí pero estoy enamorado de la música el dinero ya está y el dinero hoy viene hay una meta más allá que va más allá del dinero pero hay cosas que el dinero no puede comprar ¿cómo qué? como la palabra de un hombre ¿sabes lo que te digo? y en esto estamos hablando de un sueño pero ya que me preguntaste ¿cómo qué? ¿cómo la palabra de un hombre? tenía que decir algo ¿cómo quedó en blanco? no, 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 no me preguntaste una pregunta que es la mejor forma de contestarte la entiendes que si me dices ¿entiendes? de ahí sale real hasta la muerte que muchísima gente se lo ha tatuado es una marca de todo pero eso es parte de tu estilo de vida pero en el caso de doble A ¿qué significa doble A? doble A me la han hecho como un millón de veces yo no lo entiendo yo puse la doble A chamaquito por la A yo abrí primero el Twitter fue y el Twitter yo tenía Anuel la rayita abajo la A mayúscula y un triángulo ¿sabes lo que te digo? y pues trata de hacer lo mismo en en Instagram en Instagram no puedes poner símbolos ¿entiendes? y yo decía pues doble A doble A doble A traté de poner las dos A traté de poner de esto ¿entiendes? pero para que fuera igual que el Twitter pues ya me estaba conociendo la gente y no lo quería cambiar y pues nunca me lo aprobó y tuve que poner doble A así escrito así el doble es loca y se quedó así tú sabes que has hecho algo muy grande en Puerto Rico conjuntamente con Fabián Eli que le mando un saludo y Barboni también han invertido en el deporte ¿cómo llega la idea de invertir en un en un equipo de baloncesto y darle ese push real y asistir a los juegos y eso que le da el plus y llevar celebridades entonces ganar el campeonato también ¿cómo llega la idea de invertir en el deporte? que tú sabes que desde pequeño el deporte es necesario para para muchas cosas que ustedes dicen en las canciones para que los muchachos se alejen como las drogas las pistolas y todo eso claro no el deporte siempre desde pequeño yo jugaba a baloncesto antes de cantar de pensar en cantar y quería ser baloncelista yo serio soñé con con ser jugador del NBA si soñaba chamaquito así era como que me hubiera gustado ser el que hubiera jugador del NBA ¿entiendes? y pues desde alpa del proceso yo siempre veía conocía a muchos jugadores mi hermano mayor jugó superior llegó a jugar y se lastimó cuando yo ahí mismo empezó un equipo lo firmó y ahí mismo se lastimó la espalda que ahí se tuvo que retirar y todo pero que como que siempre y yo y Fabián íbamos para los juegos ya era una cultura en Puerto Rico para los tiempos que yo venía creciendo era una cultura bien grande los juegos superiores esa liga y con el tiempo se había como que perdido y ahora desde que lleva Bonnie como que boom nos metimos otra vez de nuevo ha crecido se pasan yendo hasta jugadores de NBA y pues antes de irme preso tú me veías a mí con Fraviac en los juegos Fraviac siempre hacía los jugadores los juegos estos de estrellas que ayudan todos los cantantes ¿entiendes? y se vendía la cancha ¿entiendes? siempre era un sueño para nosotros eso y ayudarle en el deporte ¿entiendes? su primer año como acuérdate que yo yo soy de la calle yo logré lo que logré gracias a Dios por el trabajo pero gracias a Dios que es bien raro la música a mí me salvó la vida papi y en serio yo soy de las bien pocas personas que la música le ha salvado la vida y pues tiene que haber en Puerto Rico más oportunidades de llegar más lejos en la historia de Puerto Rico de Puerto Rico llegar a la NBA y hay jugadores los cuento con una mano hombres y mujeres ¿sabes lo que te digo? pues ya ahora de que entiendas ayudarle al pueblo para atrás ¿entiendes? ahora mismo toda esta vida millonaria ¿por quién es? gracias al fanático y al público y ya llega un punto que llega uno a una cierta madurez ¿entiendes? en la mente y todo que uno dice ¿cómo yo puedo hacer lo que me guste y a la vez ¿entiendes? y a la vez ayudar ¿entiendes? en Puerto Rico ¿sabes lo que te digo? esta madurez tuya tuvo que ver con que lograste económicamente todo lo que querías vehículos todas las prendas y quizá te diste cuenta que eso no llenaba otras cosas que tú querías llenar si no fue parte del proceso fue una de las si eso fue algo importante bien clave yo quiero estar vacío así sí yo también con todos esos cuadros perdón ¿quién está feliz en olla? si yo quiero estar tristísimo ¿anoel? esa felicidad trista así trista el día entero trista José José ¿llegaste a tener depresión? otro tipo de tristeza ¿llegaste a sufrir de depresión? no 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 pero un proceso de la vida mucho yo viví muchas cosas retomando el deporte el deporte y la música urbana siempre ha ido como de la mano vemos una influencia grande en el deporte en los videos de tus discos la música es como un deporte la música es como un deporte háblanos un poquito ese concepto de traer baloncesto de traer el béisbol el deporte el deporte es como la música el deporte es algo que no tenemos que hablar del mismo idioma y siempre nos va a unir ¿sabes lo que te digo? igual que la música y pues me enfoqué en estas leyendas pues tú sabes que yo yo no soy el ejemplo de yo no soy por ejemplo yo admiro a Mayweather pero si te digo que es mi inspiración no lo es ¿por qué? porque el hombre nunca ha perdido y es algo que lo admiro bien no es que no ¿cómo te digo? ¿cómo lo digo? como que él es leyenda es leyenda pero yo me identifico yo me identifico mejor con Tyson o con Madre Lomo Jameral y ¿sabes lo que te digo? pues ellos perdieron papi y no todo está bien está arriba siempre y impecable y todo y lo que te va a hacer tú no ves más negociantes que deportistas los momentos fáciles y de comodidad no definen quién tú eres son los momentos difíciles ¿sabes lo que te digo? los que nos definen como seres humanos y pues yo vela Magregor el atleta más pagado en el mundo y las últimas peleas las ha perdido las últimas tres o algo así si le han dado duro las ha perdido entonces la última se lastimó la pierna y como que era el atleta más pagado en el mundo ahora mismo todo ese deporte todo usted el que sea que lo ve lo ve por él cada peleador le der algo a él entonces salgo de admirar papi pues yo que me he caído tantas veces en la vida yo me identifico con leyendas como él mi canción preferida es el disco Magregor ¿sabes lo que te digo? él pierde una pelea hoy y compra un bote lambullina el otro día tres millones de dólares yo soy bien competitivo en la música ¿entiendes? pues que el concepto quedó cabrón que el público es tal esta leyenda que ahí me inspiraron y yo encontré refugio en ellos entienden ellos que el público ay que el público me conozca que vea que me vean humanamente igual que ellos que si a mí me inspiraron estas leyendas ellos también ¿sabes lo que te digo? yo lo logré ellos lo logran también si pudieras cambiar algo en tu vida quitando los años quitando los años presos que te hizo quien eres hoy en día yo no cambiaría nada los dolores de cabeza que le di a las personas que íbamos ya no cambiaría nada fíjate pues si no no fuese yo los momentos más difíciles que ha vivido Anuel luego de la fama real mundial ¿qué has logrado? no es difícil eso que te hablé cuando me perdí como que no me sentía enamorado ya de mi música ¿sabes lo que te digo? yo sentí yo siempre me sentí como yo tengo una luz encima bien hijo de puta tú sabes que yo me he caído un millón de veces y me levanto un billón ¿entiendes? y sentí que perdí esa luz por un tiempo y yo pegado y todo pero sentía como que perdí la luz y como que se me iba a empezar a ir poco a poco y sentía como que no estaba ni metiéndole como antes porque no me estaba yo dije no estoy enfocado no estoy ni sentándome pues ahí fue que poco a poco en ese proceso yo dije le dije a Fravian y todo y terminando la probatoria un montón de cosas pasando mala vez yo le dije al brother baby no vamos a soltar más música este año ¿sabes? yo me voy a tomar este año con calma ¿entiendes? yo me voy a poner pa' yo voy a seguir grabando yo voy a salir con el corazón un año sin tener música no te saca de forma yo le dije no porque es que yo no estoy parando de grabar yo no saco música pero yo no estoy parando de grabar y como que era es un riesgo ahora yo estaba con Roxy anoche y Roxy me mira y me dijo Roxy me dice Hacho tú eres la cabra y yo me empecé a reír y me dice yo no pensé que tú ibas a regresar y que te ibas a pegar así otra vez me dijo te tardaste mucho loco y yo le dije y yo le dije Hacho yo tampoco al principio estaba bien confiado y después dudé yo mismo ¿te consideras tú el rapero más calle que existe ahora mismo? ¿ahora mismo? ¿de Portorri? ¿de PR? claro que sí José Raúl ¿por encima de Ñengo? José Raúl es mi hermano igualito que yo estamos igual si tú escuchas el intro de ese álbum hay cosas que yo vivió que no vivía hay cosas que la vivió que yo no vivió si tú escuchas el disco del álbum el mismo respeto créeme la misma jodera que yo tengo la tiene él y aprendí él con cojones el intro del álbum inclusive él me enseña todavía la vivió muchas más cosas que yo el intro de ese álbum lo dice todo hermano ¿cómo llegas a Rochi? bastante año que me lleva es como un hermano mayor ¿cómo hacen ese click Rochi y tú? natural es que no sé natural yo quiqueo con él yo quiqueo con él él pone el mismo diablito que yo los Illuminati la cabra me corre Rochi y el palabreo la cotora de Rochi está dura está hablando la verdadera cotora tiene el palabreo el bandido el bandido el bandido sabe que el hombre está hablando lo que es mira hay un dembow de agua al diablo ahora ¿qué piensas? ¿cómo? el dembow de agua al pecado en la calle ya está llegando a países donde honestamente uno no se imaginaba el dembow ya es mundial exacto ¿qué piensas hacer Anuel en esta etapa de tu carrera donde ya eres más tú ¿qué piensas hacer con esto del dembow? el dembow yo pienso que para que siga creciendo los dominicanos tienen que estar más unidos nosotros mismos los boricuos ayudarnos y los colombianos también los argentinos como latinos para poder seguir creciendo pues hay muchos movimientos muy grandes y estamos todos como que algunos estamos globales y algunos están independientes todavía pero es porque esos movimientos nuevos están creciendo como el dembow ahora mismo el dembow es lo más que suena en las discotecas en todo Estados Unidos a mí nadie me puede decir que sí ni que no yo estoy ahí papi yo vivo esto de verdad yo estoy por ahí en la pista en la calle todos los días y el dembow yo digo unión y no tan solo los dominicanos obviamente ellos tienen que demostrar entiendes tienen que verse porque se han visto en un pasado se han visto mucho en controversia y últimamente se han visto en una unión cabrona desde los del concierto de del alfa también entiendes que de rochilopostioso se vio bien hijo de la gran puta entiendes lo que te digo y ahí ese día nada más se vio bien grande ese día no ganó el alfa nada más ese día ganó la república dominicana entera la unión hace que estas cosas así pasen y que sigan creciendo ¿qué te brinde a Paz? a mí Paz sí ha hecho ser yo hacer lo que me gusta estar con mi hijo grabar hablar de lo que yo quiero en mi música ser yo y ya ya eso me da Paz ¿qué tú piensas de un artista como Toquito? yo me conozco yo mismo bien cabrón yo estoy enamorado de mí mismo eso me da Paz ya hacer lo que me gusta me da Paz Toquito un artista que ha sido bien controversial la república dominicana Toquicha soy yo para cuando empecé tú varón por eso yo a mí me gusta tanto Toquicha pues a Toquicha la crítica que ha tenido controversia pero esto es por lo que hablan las canciones sí que ella entiende esto es por lo que hablan las canciones y por el personaje si te fijas y ahora mismo cuando yo empecé y me pasaba esa misma mierda yo hablaba más con las canciones y para ese tiempo que yo arranqué tú hablabas o hablas porque hablo hablo pero todavía el dicono al cristiano el conocer negocio todo el conocer el negocio y mantiene el balance mantengo la balance entiende pero que lo que te digo es que la verdadera es malo que al principio me la criticaban pero trabajo y en el momento que yo empecé con la verdadera es malo para ese tiempo fue exactamente cuando el reggaetón había pasado por un momento malo que literalmente en serio salió Barbie, Malú Maniquillán Farruko como que aguantaron en un tiempo que se lo engancharon encima antes del trap de la ola del trap entiendo lo que te digo y pues cuando yo empecé a hablar malo en la radio yo hacía pari todos los días por ahí bien pegado porque el género serio era bien comercial bien limpio y pues yo veo a Tokicha así y lo está logrando le ha pasado lo mismo que a mí me ha pasado todas las críticas pero lo está logrando Tokicha es grande en Estados Unidos ¿tú sabes quién es Tokicha? ¿tú sabes quién es Tokicha? ¿tú sabes? ¿tú sabes cuántas horas yo hablé con Tokicha? ¿cómo hace ocho meses? sí yo fui que le presenté la canción sí, fui yo ha cambiado algo Raimi a los poques la vió la más Tokicha también me la presentó hace tiempo hace como un año casi fue eso digo yo ya que ustedes se parecen tanto fue antes del disco si eso fue para Emanuel eso fue hace más de un año no, no fue para los dioses antes de los dioses antes de los dioses la noche antes ya no dos días antes porque te iba para Los Ángeles y grabó un video recuerdo ustedes tienen tantas similitudes tú y Tokicha que tú te identificas que habla malo que la crítica viene un only fan de Anuel yo soy muy sexy para el fan tú te inscribes tú no sabes que me está entrevista no pagan suficiente para yo abrirle un only fan Anuel ¿cómo está la vida con las chicas? real tipo con fama con cuartos le gusta malo bañadito bañadito está exótica está exótica la vida ¿qué qué? le gusta la vida ¿cómo está la mujer? el mujer ego ¿cómo está? mi vida está exótica ahora mismo no me caso ¿se está comiendo bien? cuando te digo exótica exótica es exótica en todos los sentidos entregata que dormiste abráces exótica en todos los sentidos masajito en los pies uvita uvita en la boca exótica en todos los sentidos ¿te puede decir que estás viviendo el momento más feliz de tu vida? estoy bien feliz sí fíjate estoy feliz estoy feliz me enamoré de mí mismo estoy trabajando bien en huaputa o sea tú te ven ahí a mi música te ven en el espejo mi música no te refleja que me siento cabrón en serio tú me has visto tú has visto el proceso mi música ahora mismo el tipo el álbum como salió el concepto como estoy tratando hasta los videos estoy escribiendo que vimos el video de llorando en un Ferrari me siento cabrón durísimo ¿me entiendes? llorando en el Ferrari ¿por qué posteaste? ¿cómo fue la parte del accidente, mano? eso fue un juaputo en la producción estuvo fiavita montaron el carro como en una como una grúa ¿y fue un Ferrari de verdad que desbarataron ustedes? y la jodían Nabil tú lo que jodes con Honda City el carro que subieron en la grúa ¿qué? una corbeta no hay hites nada ¿te entiendes? tú compraste un mega porque te dijeron que era bacano no porque te gustaba era una corbeta era una corbeta perdón Nabil ¿cómo te llega la idea de esta canción? llorando en un Ferrari estaba un día en el estudio con Mora y habíamos grabado el maleanteito la de mi boca cuesta un billón y salió de esa pista pusieron de esa pista y ya empezamos los dos a tirarla y a cantar y ya Mora tenía esa idea yo creo y todo Mora la tenía ahí a grabar el coro yo hice todos los versos y Mora hizo el coro pero no sé si ya la tengo no me acuerdo si ya la tenía grabado o no pero fue así como que él me la o me la enseñó o él mismo empezó a tirarla ahí natural en verdad era con otro ritmo él había hecho el ritmo ahí yo cogí ahí yo cogí hicimos el coro nada más andamos a hacer otro ritmo grabé los versos y achi mucha gente dice el dinero no lo es todo ni da felicidad pero es mejor llorar en un Ferrari si es verdad claro imagínate tú en olla y llorando y llorando en un Honda City con un ala así North Carolina esa canción con el adio nosotros nos conformamos hasta un EP con el adio nosotros nos conformamos hasta con un EP porque mi hermano míreme esa canción está dura verdad yo creo que yo me gano un grab y esa creo vamos a ver qué pasa ¿cómo se ve esta canción con el adio? ya que está la nominación esa nueva de trap si esa canción está muy exótica el adio el adio el adio lo empezó a reconocer el hombre está trabajando y está haciéndolo de él se grabó rápido ese tema ¿verdad? soy fanático de él súper rápido como en 40 minutos 40 minutos no hay coro no es como un coro al principio y al final en 40 minutos wow o sea que en McGregor de Tornastra un fanático vio a Noel en la calle y se volvió loco y subió un video en Instagram ay yo cabrón tú eres leyenda esto esto y cogieron eso para el intro de McGregor ¿cómo le llegan a esa idea? estaban muy creativos ustedes señores si eso soy yo en el estudio mis quiqueos mis loqueras tú sabes que nosotros yo digo que todos los famosos de una forma u otra son locos la misma locura de esas ideas y por eso es que somos tan creativos y sacamos tantas ideas no sé eso fue como que bien viral y te lo juro yo estaba yo había acabado de salir del estudio me acuerdo y ese día estaba grabando y estaba grabando y estaba bebiendo pues ese día grabé chécate es que yo grabé ese día yo creo que si ya estaba hablando llorando un Ferrari o algo así que la pista era como que más discoteca pues yo digo está bien yo depende de lo que esté grabando yo entiende me quedo fumando o bebo entiende depende del tipo de música que esté grabando igual igual cuando estaba en una luna me encontré así iba fumando iba fumando y me paro en la luna y iba a ver el cristal para tirar para tirar el fili cuando tiro el fili le cumpliste un sueño fanático cuando tiro el fili yo veo que él me mira y hace así mi nota y como que viene otra vez como que me reconoció ese hombre y en el video nada más se ve lo que él grabó antes que él grabara de sacar el teléfono él ya estaba gritando me reconoció ese hombre se volvió loco y yo me pensé yo llegué a casa y cuento la risa imagínate me reí tanto que lo puse en la canción igual vi la imagen principal lo que llamamos nosotros caráctulas que es el cover es una foto como un montaje hacen de la misma imagen de Kobe Bryant en uno de sus campeonatos con una chaqueta así mismo sale Anuel de quien es esta idea y de verdad lo felicito eso está cabrón esa idea como te explico ahorita como creó la idea del álbum salió bien genuina yo digo que un momento en momentos de la vida mi vida es como una montaña rusa y en momentos cuando estaba allá en momentos de embajas como que en momentos malitos malos no sé esa idea me nació bien natural encontré te estoy diciendo que me refugié en esas leyendas que han perdido tanto y como quiera esas leyendas que han logrado tanto pero no es que se han caído en el proceso cuando se caen es que viran y hacen cosas más grandes y más legendarias todavía ¿sabes lo que te digo? es como el mejor boxeador de todos los tiempos no dicen que es Maywell dicen que es Mohamed Ali ¿sabes lo que te digo? para mí Mohamed el hombre perdió eso es lo que hace más hijo de puta porque es que algo cuando tú vienes de abajo la victoria es más cabrona ¿sabes lo que te digo? y pues así nació esta idea yo dije te lo juro una vez ¿qué era lo que tú tuviste? que esa foto de Kobe yo la tenía puesta como hace un año en el Instagram solo la de Kobe en el perfil desde que yo vi esa foto un día me quedé mirando así un día porque mira para que tú sepas te voy a contar esto usted nunca se lo ha dicho a nadie el disco se iba a llamar el disco se iba a llamar antes que se acabe el mundo después va a poner y saca el último tour del mundo pues yo digo pues espérate vamos a cambiar esto papá papi hay que cambiar todo el concepto porque era como que era como que el mundo acabándose y cuando el brother saca ese concepto yo digo ah puta para que tú vayas la mente papi la mente cuando los genios piensan papi iguales cuando piensan hasta casi igual para que tú a dos personas tan diferentes y la mente y ahí con atrás el disco más yo dije voy a seguir grabando y ya poco a poco algo yo no voy a trabajar con prisa algo en el plan de Dios perfecto ocho y poco a poco poco a poco en eso mismo en el proceso de la vida en el proceso de la vida y ya pues uno vive y uno aprende y papi se me ocurrió esa idea y con lo que estaba pasando en ese momento de mi vida pues no sé encontré esa inspiración y ese refugio en esas leyendas y quise compartir eso con el público y yo soy bien de la cultura yo soy la cultura yo soy la calle y pues yo veo ocho esos son momentos bien legendarios COVID imposible que a ti no te haya inspirado y si no te inspiró COVID mojameralita el vecío Jordan y si no sabes lo que te digo ahí están todas las leyendas de diferentes tipos de generaciones sabes lo que te digo que en diferentes tipos de generaciones te demuestra sabes lo que te digo que el trabajo el trabajo y la dedicación te convierten en una leyenda sabes lo que te digo y la persistencia ¿cómo se dice? la persistencia ya y la persistencia sabes lo que te digo y pues mira esas leyendas así si tú te fijas todos nos unen todos nos unen el deporte nos une de una forma todos estos sueños nos unen cada vez esas leyendas cuando logran algo bien hijo de puta sea voceo mira COVID mira la entrevista COVID Tyson McGregor este tú para quien sea tiene seis covers diferentes cuando les preguntan cuando les preguntan cuando logran algo bien hijo de puta como ¿cómo te siente el disco? ¿a qué crees que se debe? tú los ves papito dicen lo mismo trabajo dedicación enfoque ya y organización y persistencia cuando viene todo el mundo dice lo mismo trabajo y dedicación ya cuando viene la merch y cuando viene la zapatilla porque yo sé que tú ahora mismo el merch está en Full Action y en todos los malls en todos Estados Unidos ahora mismo está el merch hizo una colaboración con Full Action se llama Legends Never Die la leyenda nunca muere en inglés macho y va hijo de puta y los tenis ya no van así ya mismo vienen pero todavía todavía no puedo decir darte la lucha así tú me dices rompemos el internet tú sabes que tú subiste una fotografía enseñando el aguacate tú y yo somos iguales tú y yo tenemos somos 10 aguacates una foto de un video dale yo no he dicho nada tú sabes somos del mismo calibre yo lo digo sí es del coro mío esa frescura tuya ¿de dónde viene? ¿qué frescura? un video que tú subiste que se ve una vaina grandísima igual que la mía pero espérate espérate no me digas que este hombre me está hablando aquí que este hombre estaba capeando estaba viendo la foto de los bosses estás viendo tu mercancía o sea tú estabas pendiente a tu berenjena estabas capeando loco no me dijeron que tú estabas capeando no vengas a editar esto claro que no me hagan editar y claro que no me hagan la foto y todo y me di digo igual que el mío pero espérate él está hablando de un ripio también a Brian Mayer también le preguntó lo mismo que no importa lo que dijiste como que era estaba capeando que sí yo lo arreglo yo no lo arreglo yo no voy a prepararme para la entrevista y vi estas dos fotografías en un ring se puso a la boca se parece al mío déjame ver digo sí Anuel es del coro mío y estaba viendo la foto oíste recuerda recuerda esos son los boss eléctica entiende los boss eléctica ahora mismo gracias a yo hice una colaboración con ellos también entiende y tuve que o sea que el hombre que lo tiene como una bílsa se pone un boss eléctica puede frontear ¿qué qué? ¡vuela ese tema Santiago ya! está la maceta por pila estamos por pila por pila quiero saber de los boss el mágico y le traje los boss eléctico yo tengo ah que lo trajiste de eso ah también no le veas a este están tan cabrones que a los foques parece que lo que vio fue la jodienda él no vio el boss eléctico él no vio el boss eléctico él está preocupado por el aguacate él sabe que a los tigres no les pregunta eso un tablo de aguacate tú no hablo de boss un tablo de aguacate no te hablo de boss no te hablo de eso te trajiste es como que era lucido a mí esa pregunta pero dice la Jessica que la haga ella lo traicionó el subconsciente el socio tiene una vena por dentro que está loco por expresar ¿cuántos DM llegaron? ¿qué? 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 los haches pelotados imagina aparte del tuyo aparte del tuyo tú sabes que la noticia tú sabes que a ti que obligó te pasa no, no, a mí no tú eres famoso imposible a todos los famosos en internet le han pagado y eso no para removerse de llegar a las 24 horas ok mira 2019 fue la última vez déjame salvarlo 2019 fue la última vez que te presentaste aquí pero viniste con ese Anuel eh popi el Anuel Underground ¿cuándo se va a presentar aquí? que nosotros vamos a ver el Anuel Underground está elaborado ese cabrón con mi estilo y vaina con una sexualidad una vaina el Anuel Tigreage el Anuel Underground ¿cuándo viene a presentarse aquí? yo tenía que medirme muchas veces porque yo soy bien no es que soy bien controversial pero pues en mi estilo de vida tiende a tener crear controversia un poco en la industria que estamos pero ¿cuándo vienes a presentarte a República Dominicana? ya el 2022 ya ya recuérdate y tenía tenía mi mujer era otra figura pública que también tenía que pensar la imagen de ella pero ay el 22 yo puedo ser yo y ya y ya tú sentiste tú sentiste que en el momento que tiraste ese álbum que tú sientes que fue algo más para los Grammy tú sientes que perdiste demasiado tu esencia si fue demasiado pero evolucioné muchas cosas entiende para aprender evolucioné evolucioné muchas cosas y me atreví a hacer algo diferente el álbum yo digo que estuvo bien mal entiende porque sabiendo lo que yo doy como artista pero como rapero pero los debutaron número uno como quieran entiende gracias a Dios pero yo sé lo que te digo yo soy deportista a veces 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 en el primer round segundo en el quinto round y sentían que en 20 segundos pregunta Santiago que si los voces vienen con el aguacate integrado lo más tú los aguacates con esa barriga yo lo dudo no se te van a ver señores estos son los ética estos son los voces que te hacen ver sexy y te llegan los M por pi comercial mírame te ha molestado algún comentario de un fanático tú te has quillao que tú lo viste no es que yo no leo casi comentarios yo si leo es que un pan amigo está al lado y se está riendo de un comentario que los fanáticos de un comentario son chistosos y me río yo no leo comentarios pero son delicrita con razón se ve el aguacate así son exóticos le pedimos a Jessica que se haga una sesión de fotos con un small de esos voces por favor apretar el amor mire el amor aquí con este que tú te lo vas a hacer el mío tiene que ser así tranquilo obligado este small ese small que tú sabes Jessica tiene ese compromiso para este fin de semana para los muchachos esa música que tú sientes que no te con lo que tú no te identificabas a diferencia de la música que es tuya cuál de las dos pero a pesar de esto aprendí pero hay una cosa salió secreto con ese chistecito salió China salió cuál de las dos económicamente mi esencia lo que a mí me gusta ok pero económicamente cuál de las dos entonces era que te sentía la comercial se le deja más plata pero si no mantiene el balance la comercial tampoco la van a capiar ¿sabes? si eres Anuel mi fanaticada mi fanaticada fuerte en la calle ¿perdió Anuel fanaticada en la calle cuando sacó ese algo? no, no perdí fanaticada pero no le estaba dando exactamente lo que lo que yo quería es como cuando tú vendes deja ponerte ok te lo voy a poner de una forma bien linda es como cuando tú tienes un restaurante y vendes comida y ya todos estos platos te trabajan de cierta forma ¿sabes lo que te digo? y cuando cambia uno lo va a cambiar y si te está vendiendo bien hijo de puta cambias el menú de repente y cuando no cambias el menú de la nada ¿entiendes? se queda la gente como que buscando yo vine a buscar eso y lo cambias en el mejor momento ahora mismo cuando yo cambié ese flow yo estaba número uno ¿entiendes? y cuando cambié el flow ¿entiendes? y mira fíjate yo duré un año y medio número uno cuando salí preso y llevo un año y medio uno número uno entonces cuando cambié ese flow ¿sabes lo que te digo? por eso yo mismo tú me disculpen los fanaticos y todo ahora mismo tú ves este álbum y tú dices tú no ves los comentarios la gente ¿entiendes lo que te digo? hay 70 mil comentarios ahora mismo que están virales que son memes mira con todo regresó como que regresó el anuel de antes ¿sabes lo que te digo? ese anuel de antes y ese anuel de ahora y ese anuel de siempre siempre has estado fíjate como te dan los números y el dinero aunque tú hayas estado desenamorado de la música vuelve y te enamoras entonces en ambos momentos tú dejaste de grabar o grabaste con alguien por vibras o siempre fue por dinero porque la mayoría de los artistas cuando están en tu nivel los que nosotros hemos entrevistado acá siempre dicen vibra que si no me gusta no grabo ¿tú has pasado por eso? fíjate eso dice todo el mundo eso dice todo el mundo para que alguien en la entrevista yo grabo si en el momento lo sentí que me dio con grabar si me gusta esto pero si no a veces me gusta y no es el momento de hacerlo ¿sabes lo que te digo? hay gente que yo quiero ayudar y yo sé que los voy a ayudar y no he grabado con esto pero los voy a ayudar porque no lo sientes no es el momento roncar hay parte del público que yo veo en los comentarios como que se sienten como aludidos cuando ven a Anuel roncando y eso es parte de Anuel pero una cosa vida real en la industria no hay artistas que se sienten ofendidos cuando Anuel ronca yo no creo que se sientan ofendidos que tienen problemas consigo mismo yo no me ofendo cuando los colegas roncan que se revisen ¿se entiende? yo no me ofendo cuando los colegas roncan lo digo porque coño cuando tú roncas tú dices no que yo tengo tal cosa y yo soy el número uno y yo que digo que hay colegas tuyos que están ahí que a lo mejor no están en el número uno pero acá pero te di que es para mí es a mí que me está tirando porque se supone que tú la guerra para mí esto es la NBA esto es la NBA y si ven un video y si ven un video sube otro roncando y ya y ya ¿dónde vas a ganar tú? ¿entiendes? a mí me gustan yo veo videos de estos videos de Rochi tú a Rochi roncando y ahí me gusta yo no me siento mal cuando nosotros roncando ¿entiendes? cuando ahora mismo por ejemplo a bar yo lo voy roncando yo escucho las barras de barro yo no me gusta la roncajera yo lo veo desde ese punto de vista ahora yo no sé desde el punto de vista que lo vean de afuera ¿sabes lo que te digo? ¿no te gusta la comparación? por eso porque hablamos ahorita de eso que la gente dice lo que sea de mí por la roncajera esto y lo otro pero papi usted que me conoce no falla papi un millón de personas que hablen bien de mí me conocen y el millón te van a decir cuando me conocen terminan diciéndome diablo tú no eres lo que yo pensaba todo el mundo me dice lo mismo y no hay cantante que se tire más fotos por ahí con los fanáticos que yo y peor que eso no hay ningún cantante que se meta al peor caserío más caliente del mundo al peor barrio más caliente del mundo sin miedo sin importancia y me dejo caer de todo el mundo ¿sabes lo que te digo? no importa el dinero ni nada bájate pa' los frayles ¿sabes lo que te digo? a Juan si te lo metió un teteo de verdad ¿entiendes? rulay estaba ayer pero yo sin la calle bro yo no me sentí cómodo ahí esa es mi gente ¿sabes lo que te digo? una vaina ¿no te gustan las comparaciones ya en este nivel de que te estén comparando con otro artista y vaina? ya si estás arriba te van a comparar con otro artista ya ser parte de y ya que sí que comparen que hablen de mí ser huevos o no ¿qué puede ser eso? no te estás comparando es que no estás prendido ¿sabes lo que te digo? en la música y cuando te comparan es que tú estás prendido y ya está cabrón ¿entiendes? todo el mundo está claro de eso ¿quién puede ser el segundo Anuel? ¿ah? ¿a quién tú ves con los pronósticos? porque es que nadie yo no creo que esté o sea cuando te digo segundo Anuel yo no estoy tratando de ser nadie todo el mundo está tratando de entender todo el mundo tenemos el mismo sueño pero todo el mundo está tratando de crear su propio camino y su propia historia cuando te digo el segundo Anuel es una gente que tú veas que tiene el mismo potencial o que tú te fijas en él y tú lo ves como como ahora tú cuando comenzaste es que es difícil decirte eso aquí porque es que hay mucha gente que tiene potencial no, no, no de aquí sino de tu género en Puerto Rico no, hay mucha gente con potencial no tan solo no te puedo decir la línea nada es que en serio yo yo no me veo como que es la misma línea que todo el mundo aunque sea a la calle a otra gente no sé no me veo yo sí es un caso como que bien especial bien diferente yo me veo perdón el legado tuyo no descansa en los hombros de otra persona o sea si Anuel se quita no hay nadie que ocupe ese espacio el de nadie descansa en el legado tuyo es el tuyo nunca van a llenar el espacio si yo me muero mañana puede venir otro que haga otra cosa bien hijo de puta parecida y hasta logre cosas más grandes que ellos pero ese espacio no se va a llenar yo estoy bien prendido en la calle no ha visto nadie prendido en la calle así cantante de la calle desde Héctor pero yo no estoy llenando ningún espacio que Héctor dejó vacío tú eres loco una cosa masiva en Puerto Rico Héctor legendario yo soy yo yo soy yo sí pero música es música sí pero pero no es diferente porque es que no nada más la música no nada más tú no te conectas con lo que dices tú te conectas con el artista sabes lo que te digo una cosa eso es lo que crea la diferencia entre muchos artistas tú puedes ser un cantante que pegas canciones y que se saben todas tus canciones pero es diferente que te pegas tú como artista que eso es más fuerte que pegar a la ruta nada más sacar música nada más sacar música y eso es el arte que tú eres poderosa en los Instagram con un millón millones por cada foto ¿te entiendes? como ahorita te dije de Bizarrap es impresionante como uno canta y tiene un engagement duro tiene un engagement mi hijo de puta coge más de un millón en todo lo consume miles de comentarios ahora mismo yo no veo hasta artista americano no va a mencionar ni nombre productores americanos bien grandes no tienen ese engagement una vaina masivos en Puerto Rico ¿cuándo los conciertos? ya el 2022 ahora mismo estábamos tratando de cerrar una fecha ayer voy palirán ok palirán ese es tu gran sueño cantar en Puerto Rico imagina un masivo si me siento hija puta cuando canto allí yo nada más canto en discoteca y no es lo mismo yo fui al de Yankee canté como tres canciones en el de cabros pero que no es lo mismo no es cabroncísimo en el momento porque ese grito allí ahora mismo yo estoy tratando en el choliseo los que trabajan allí ellos miden los decibeles de los gritos entiendes y ahora mismo los gritos más grandes de un latino es que ellos no cogen y lo sacan ellos no lo sacan las noticias no entiendes por qué entiendes lo que te digo para ver si lo sacan ahora el más alto el más alto el más alto el más alto segundo estaban unas motoras string las motoras cuando ponen las montañas y tercero estaba bar entiendes y cuando yo fui para el concerto Yankee yo me puse tercero y esta vez fue una loquera le pasa hasta el de las motores no le pasa a Bruno Omar porque entiendes pero le pasa al de las motores que es de los latinos ellos más que han gritado fue una loquera papi cuando tuve los videos yo no tengo los videos que fue el equipo de Karol fue los que grabaron todo eso y yo vi uno de los videos después que canté y el grito el video duraba como 10 minutos papi a mí no me cantaron como después de 7 minutos todo era pegado gritando una cosa pero un grito loco de que yo me quedé callado así como 3 minutos hablando así con ella aparte de fuera del micrófono y la gente se la gritando pero una loquera ay se entiende que cuando yo vi eso fue que yo le dije a Fravia fue un mensaje bien bonito fue un mensaje bien bonito ese momento que hasta muchas muchos medios dijeron de que las parejas deberían emular eso que pasa lo que pase buena relación saludable nosotros somos profesionales y ha pasado un año al ver los medios recuerden que lo anunciamos bien tarde también porque ha pasado un año y bastante que nos hemos ayudado bastante cosas cabronas que pasaron para tener esa guerra que entiendes normal y tenía que ir para allá mi sueño tú sabes que mi sueño era de pegarla a ella en Puerto Rico porque ella es un fenómeno pero en Puerto Rico mi sueño era presentarla porque Puerto Rico es bien difícil que adopten artistas de otros lados que sea de afuera que diga lo que quiera papi yo estoy allí ella fue la primera colombiana a hacer un chorizo soldado wow a la capacidad de 20 mil y yo y pues yo fui parte de ese proceso pues yo tenía que estar ahí y no ni tan solo ni por ella por Puerto Rico ¿sabes lo que te digo? ahora no te crees que Puerto Rico querían que yo estuviese ahí ahora mismo yo ni iba a ir yo decidí ir el mismo día eso te apruebo sácame de salud yo tenía todo Puerto Rico explotándome el teléfono y el día anterior veo que se cae yo digo se cae el día de mi cumpleaños yo digo vamos a ir para allá se joda vamos para allá y me comuniqué con la hermana le vamos para allá vamos para allá sorpresa y le caí y con Noah una preguntita y ya rompimos y fue cabrón con Guille ellos no hablábamos hace tiempo con Guille nos vimos papá hicimos las paces nos vemos por ahí una cosa tú te curas con Maluma no Maluma es mi pana nunca fló Maluma nunca fló Maluma siempre allí fue legendario en su momento pero serio ha hecho Maluma una decencia ese hombre es un caballero es un caballero serio es un caballero es un caballero y me cae bien cabrón es vecino mío se latimó la amistad con ese comentario es que nunca yo nos conocía cuando pasó ese comentario ya ok fue un quiqueo yo hablé con él todo eso ya eso es mierda tengo buena relación con el Fiat no estamos conociendo pero tenemos buena relación tenemos gente en el equipo de trabajo en común ¿sabes lo que te digo? ahora y ¿y cuándo viene una vaina? ya ya yo me encuentro con la estación ya Maluma estoy diciendo que él vive arriba y la puerta del ascensor acá al rato yo voy a bajar o alguien sube y está Maluma y empezamos a hablar mira es una pichadera todos sabemos que al principio de tu carrera tú estabas en la calle desacatado sabiendo ahora lo profesional que eres la madurez que tienes ¿cómo tú te haces para tú evitar esas tentaciones de volver a caer en un lío en la calle unos tigres que vengan y dicen hay una vaina aquí montame esto ahí en la vida uno vive y aprende y uno pasa por etapas papi y uno vive y aprende para eso mismo ¿entiendes? para seguir para seguir siendo el ser humano y aprendiendo ¿entiendes lo que te digo? aprender caminar diferente ahora mismo yo no tengo ni un problema por ahí en la calle pero yo me muevo por ahí como si yo tuviese un millón de problemas todavía ¿sabes lo que te digo? no le ronca la vida si tú tienes tu mente así en alerta preparación así yo siempre estoy ready para lo que sea pero tú me ves y tú estás mirando tú estás mirando Anuel tú volverías a tener enfocado en mi trabajo ¿sabes lo que es? yo soy un profesional yo no voy a dejar que cosas del pasado vengan a venir a trabajar y me muevo como es mira una cosa tú volverías a tener otra relación así tan pública con una persona así famosa y que todo el mundo te vea besando todo es público todo se va a hacer público la próxima vez que yo tengo una relación a mí nadie se es famoso a ti tiene que darle una de las kardashian ¿a ti qué? que le dé una de las kardashian a Anuel y ponga los latinos en alto se delambe ahora esas mujeres asaran también no se las vio porque no me ha visto de frente ¿eh? ¿tú no una crush tú? el crush mío desde pequeño era de los Avengers ¿eh? la de los Avengers la viuda ¿es Carly Johansson? este es Carly Yablo ya por ya por mamí chula si está mi chula de verdad para que tú sepa de pequeño imagínate que ella salía en jomalón cabrón yo la veía desde que yo era un bebé y tú la veas ahora y está encendidísima ya está picadita bonita bellísima ¿está vieja? ¿está vieja? son de hijua puta no, no está buena pero está vieja nunca la viste frente las películas se ven exóticas si para ti esa mujer metía en ese body de Lady una pregunta si la vida de Anuel se escribiera en un libro ¿cómo se llamaría ese libro? hasta la puerta ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? no se la complica eso si sale otra vez porque me muera la leyenda nunca mueren aparte del baloncesto ¿hay otros negocios en los que Anuel le ha hecho inversiones o va a hacer inversiones? baloncesto ahora no este ahora cachamos un equipo de bolivor también wow y si hay muchos negocios que están en pie diablo lo hemos sufrido estamos metiendo en el negocio del alcohol también estamos en el negocio del deporte del combate ¿entiendes? de arte marciales mixta también pero bien pero o sea formando ya empresas de usted tuyas pues claro en colaboración como socio en otras como como auspiciador en otras como dueño ¿entiendes? depende del negocio que sea los billonarios en la música realmente de negocios de ese tipo no solamente di que de música bueno da más Dr. Drake bueno fue con los pitch la música es un trampolín el que quiere ser el que sueña con ser solo cantante y artista pues está bien pero la música es un trampolín para lograr muchas cosas demasiadas muchas cosas más grandes cuando no hay esto la música yo digo la música es la entrada todo el mundo tiene su entrada ¿entiendes? pero la música es cabrona por ejemplo un actor después de ser actor venir a cantar es raro pero un cantante bien prendido va a actuar y sigue creciendo ¿de verdad? cuando no hay estudio cuando no hay concierto no hay estudio cuando no hay algo de la industria ¿cómo se relaja Anuel? ¿qué hace Anuel para pasar su tiempo libre? yo estoy con los míos de cero mis hermanos de toda la vida y con mi hijo y con mi familia ¿qué música te gusta? fuera del urbano yo escucho de todo depende del día depende de cómo me sienta depende de dónde esté salsa depende de la ocasión si amanece lloviendo puedo escuchar salsa puede ser normal el trapeo normal puedo escuchar si lo menos que escucho es música así en español así normal las del género escucho mucha música en inglés ¿sabes lo que te digo? yo escucho en inglés ¿te gusta la pilita? en verdad para los jangueos yo lo que pongo es dembow ¿es verdad? yo pongo dembow y maleanteo de mi hijo o de quien sea dembow y maleanteo y y las bachatas si es exótico en las bachatas me gusta el barrio exótico también las bachatas me gusta a mi me gusta todo tipo de música en inglés también yo te escucho a Roch y así mismo te escucho una canción de Justin Bieber lo de Adel Sacaría Ferreira tú tienes que grabar con Sacaría tú ayer teníamos ayer teníamos un tetejito allí fue el bajo pues yo la puse de una como que dice y me salió una asesina santa santa ¿quién te acuerda de la canción? eso pero eso yo la escuchaba porque Alex Ensecho la ponía siempre en la radio todo el día así fue que yo empezaba así fue que yo supe quién era Sacaría Ferreira pero eso ok entonces una mujer le enamorara él tiene unas pocas también él tiene la de verdad no no una leyenda te amo pero tú eso también es verdad de la madura de aquí si tú me dices que la canta también si tú me dices ven lo dejo todo escúchate eso amiga veneno también ah pero el hombre machatero una mujer para enamorar a Noel ¿qué cualidades debe de tener ahora mismo? para frisarlo si ahora mismo en esta etapa de mi vida tiene que ser bien real bien real ¿cómo es real? ¿con una navaja en la boca y vaina? no 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 que tiene que ser una persona bien real sin máscara ajá ¿sabes lo que te digo? sí y en esta etapa de mi vida tiene que tener la misma malicia que yo ¿pero qué malicia? explícanos profundizar ¿en qué consiste la malicia? una malicia es ser mala persona pero una persona malicia que está a mi nivel mental yo soy una persona bien difícil de bregar bregar conmigo es bien difícil pero una persona que necesito que está mi capacidad tenga mi malicia tenga mi pues en serio yo no soy fácil ¿y de qué forma que tenga tu calle? no tiene que ser necesariamente casi malicia de hombre de la malicia es que me refiero te quedaste analizando bien la relación con Bad Bunny como persona ¿cómo se llevan? hijueputa si hablan siempre cada rato nos saludamos siempre están bien me escribo a ver si estoy viendo a ver si está bien bien cabrón si acaban saliendo en el álbum una vaina dominicanos así que que tú tienes en carpeta para grabar grabaste con toquillas eso lo sabemos y con el cherry ¿con cherry? ¿qué? te volaron con el cherry lo volaron lo volaron lo volaron no sé que cherry loco yo grabé con todo no, en verdad yo no sé en verdad es un hijueputa ese cabrón le mete baby yo no sé por qué él no saca la música en serio él sabe en tonal entonces aquí no lo sabe piensa en Nueva York lea no es no te rías en el rey no saben que él sabe entonar tiene suerte que la canción que tengo con él es de allá es de ellos y no me apasiona te la enseño aquí entonando el cherry cuando yo la escuché yo me empecé a reír y fue intenso contigo en la grabación fue intenso yo no estaba yo no estaba porque me la enviaron y salían otros panas mías en el tema y me la enseñaron para que yo la escuchara ¿no? ella me dijo sí ellos me la enseñaron floco yo esta el cherry cuando la escuché te da la vibra el cherry yo grabé por el cherry para ayudarlo ¿qué es lo que más te gusta? y lo que más te llama la atención del movimiento urbano dominicano a diferencia de cómo el palabreo pues algo nuevo desde hace cuántos años para atrás ya moviendo nada más los boricuas casi siempre la mayoría de la cantidad de los artistas latinos ¿entiendes? son los boricuas ¿entiendes? para mí eso es la diferencia el palabreo ahora mismo es nuevo el dominicano da un contenido un poco diferente al boricuas porque ustedes se quieran o no saben ser diplomáticos el dominicano no te quiere y te tumbes y te haces una tiradera y se van ahí mismo entonces hay como hay un contenido divertido así mismo era el reggaeton antes ahora que estuvo un poco más controlado así mismo era antes yo cuando empecé yo tuve tiraderas con todo el mundo también cuando el negocio llega hay muchas cosas que hay que son etapas son etapas son etapas la nueva escuela de puerto rico ¿cómo ves tú la nueva cepa? esta cabrona me preguntaste de RD no te dije me mencionaste me dijiste los cantantes me quedé envuelto con el cherry este es el cherry toquicha en verdad los que se vengan en PR es que yo sé quiénes son te lo juro en PR yo sé que tú estás en una discoteca o en Miami que has escuchado este es el cherry toquicha Roche obviamente los líderes Roche y Alfa ok pero aparte de ellos Bulling Bulling suena duro en Puerto Rico Bulling 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 chimbala chimbala en Puerto Rico saben quién es mucho este Yailin y la perversa por el tema este que lo suenan en todas las discos hasta en Miami el de el de Molly Mary ese es el de la carta el de Manescopresa ajá ese también está duro esos saben quién ellos saben quiénes son Bulling hay unos pares que yo también de los que te digo de los más que siempre musicólogos saben quiénes chelo chimbala 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 tiene la de como el ruidero el ruidero esa la pared y rompe la discoteca por allá también entiende hay muchos de ellos entiende lo que hace falta es más unión suenan en las discotecas papi lo más que suena en las discotecas serio aparte de los Boris para no mencionar el nombre ni entrar en esa controversia también que cogen y le sacan hilo por allá los dachos el dembow papi el dembow a veces tú estás tres horas en la discoteca y lo que suena el dembow una cosa bajo mundo Farruko crea un subgénero llamado bajo mundo que tú piensas sobre eso cabrón pues cabrón la canción está número uno ¿cuánto tiempo ha dado número uno la canción? tiene tiempo si si tiene tiempo ¿cuánto me llama ese? si ya pues ya que yo tengo que pensar de eso lo que se ve lo que se piensa está rompiendo ok pero que le puso un nombre a ese tipo de música a ese tipo de música como pilita así como medio está bien si el trap es hip hop y nosotros le pusimos trap ah o no fin de la controversia fin de la controversia los paunes todos los paunes todos ¿cuánto tú tienes en prenda hoy? imagínate que esa canción se quede seis meses más número uno que le pongas todos los nombres que quieras en prenda ¿cuánto tú tienes más o menos? ¿cuántas prendas tienes? ha hecho ni idea te lo juro por mi madre nos fuimos GQ ahora ni idea de GQ desde esa entrevista no se ha cao cuenta y tampoco tampoco esta uva está jugando con los mismos chavos con los mismos relojes con los mismos dinero que ya está ahí con el reloj cuando tú hay relojes que yo compro inteligente de relojes para no botar los chavos ¿entiendes? que cuando yo quiera salir de todo eso un día me desenamoran las prendas salí y ahí tengo todo el chavo el doble yo compro relojes que yo sé que están subiendo precios entonces tú sabes ¿entiendes? y pues no sé yo cojo últimamente esta uva con los mismos relojes me canso esto y ya sé que este no lo uso hace tantos meses voy para allá toma dame dame estos dos ya está topado y voy con los mismos chavos ¿la criptomoneda? ¿qué piensas sobre eso? no conoce nada no mando a hacer ni cadena mandé a hacer una que me va a llegar ahora del disco leyenda nunca muero pero yo siempre me mantenía comprando sí siempre teniendo bienes nuevas y la criptomoneda no sabe nada de eso tú no jode con eso me estoy metido en eso con Frabi también con mi contable ¿entiendes? pero estoy comenzando ahora poco a poco ok no te voy a hablar ni más ni menos porque estoy instruyéndome bueno un aplauso para Noel señores entrevista histórica nos dejó pantaloncillos para que se nos vea la maceta heavy tiene sesión de fotos de Jessica esa pregunta esa pregunta la merch también de Food Nation gracias por el apoyo a República Dominicana Noel gracias por el apoyo a esta plataforma felicidades por tu nuevo disco señores el disco está en todas las plataformas digitales en todas las leyendas nunca mueren es un disco 50% calle 50% comercial o sea que si a usted le gusta la calle hay calle si le gusta lo comercial también lo comercial y que se hizo con mucho cariño y con mucho respeto para cada uno de ustedes y nada disfrútenlo señores diga menor no no si para nosotros los bodys siempre es bien importante tú sabes somos vecinos primera vez en un video sale Robinson Cano Alessandra yo me siento en casa aquí me lo juro ayer estaba en leerlo como es que se llama el barrio los frailes ahí estaba en los frailes cuando yo llegué yo le dije a ti hijo de puta estamos en perro en tal lado y te menciono uno de los barrios un caserío normal estamos en tal lado igualito igualito yo no sabía que nunca había venido un barrio acá igualito pero diablo igualito te dio la vibra bueno que en el disco la la el delincuente en todos lados el delincuente el oseo la vaina el meneo tráelos todos ahí el equipo campeón el equipo campeón de puerto rico los capitanes de Arecibo merge es igual que le doy la gracia a Fabián tienes que ir por uno de los juegos ahora para la próxima temporada que no fuiste charlatán Santiago voy a venir a buscar yo mismo y vamos yo voy para allá seguro yo me voy a pasar aquí más a menudo porque yo no tengo probatoria papi nos vamos juntos uno de los principales jugadores de ese equipo Santiago Dominicano es Víctor Liss amigo de nosotros un abrazo para Víctor Liss no Víctor Liss es la venta frasa a mi no me gusta decir quienes son mis faritos ni nada porque entiendes los quiero por igualato pero a Víctor Liss le tengo un aprecio grande porque llegó en un momento a mitad de la él llegó a mitad de temporada entiendes yo sé quién es Víctor Liss desde antes lo aman en Puerto Rico lo amo y yo lo vi Víctor Liss es de los duros lleva tiempo el capitán de la selección el capitán de la selección claro y cuando me hablaron del cambio entiendes porque por el que cambiamos por el que lo cambiamos también era el macho juega y metía el balón pero Víctor Liss también lo conozco y pues era algo pero por cosas de la vida pues terminó el cambio haciéndose nosotros estábamos bien emocionados y así fue puta llevar al equipo y lo que hizo fue representar como un soldado esto va para el museo de aquí de Alofoque para la vitrina para la vitrina que hay que mostramos todos los los regalos y cosas icónicas que hay así que los campeones del ah no entonces hay que traerle a Alofoque el trofeo el trofeo del disco si tú tienes un sitio así que si aquí abajo si el trofeo un trofeo firmarlo y traerlo ahí para ese Víctor Liss Víctor Liss Víctor Liss bendiciones mira a quién estoy aquí mira dime mira dime no te escuché quiero subir para allá te salí a practicar ahora mismo dale para acá bendiciones para hacer eso a Fravi bueno señores otro aplauso para Noel ya para cerrar esto es lo Fokker Radio Show no te escuchas no te escuchas do no te escuchas Gracias por ver el video.